Hoy nos encontramos en el pretil de la Universidad de Costa Rica en el marco de esa marcha del movimiento estudiantil en donde el movimiento exige la defensa de la educación superior pública de calidad excelencia y marcha en rumbo a casa presidencial precisamente para hacer esta consigna y esta petición al presidente Rodrigo Chávez. Bueno, estos tres puntos principales, uno que nos llamó fuertemente la atención y que encendió de manera muy alta nuestras alertas fue un punto relacionado con un posible autofinanciamiento de las universidades públicas. Esto nos da señales a nosotras y nosotros como estudiantes de la UCR de que eventualmente el presupuesto dado por la hacienda pública a las universidades va a ir disminuyendo y por tanto para un mantenimiento, para un fortalecimiento de la educación pública ellas mismas tendrán que ver de dónde generan los recursos. Esa no es la razón de ser de una universidad pública en un estado social de derecho como lo tiene nuestro país. La razón de ser de nuestra universidad no es cobrar más para generar más ingresos sino dar una educación de calidad y que genere profesionales pues de manera integral. Otro punto que nos llama fuertemente la atención es el hecho de que en este acuerdo, bueno y es que no está, no se contempla nada relacionado al 1% que quedó pendiente del 2023 y así reclamar ese 1%. Y por otro lado, también otro de los puntos que nos llama poderosamente la atención de manera negativa es el hecho de que se restrinja el uso o la ejecución del presupuesto de las universidades. En lo que conocemos como los indicadores que hemos trabajado también durante esta negociación y lo que el gobierno nos ponen esa propuesta de acuerdo es que es a través de sus indicadores que las universidades van a realizar su ejecución presupuestaria cuando las universidades tienen muchas otras actividades y no únicamente eso. Además nos establecen que esa va a ser la forma en la que se rendirán cuentas y pues esa no es la única forma en la que las universidades brinden cuentas y la comisión de enlace no es el espacio para hacerlo tampoco. Para conocer la opinión de los estudiantes con respecto a este importante tema hablamos con algunos de ellos y nos explican el por qué es importante esta marcha. Es importante defender la educación pública y no es justo que el gobierno esté planteando recortarnos presupuesto para las becas, entonces creo que es sumamente importante que todos nos apuntemos y que luchemos por nuestros derechos como estudiantes. Es sumamente vital que todos estemos informados y que intentemos indagar por nuestros propios medios y no tratar de no dejar que nos inculquen ideologías y simplemente no investigar. Creo que es muy importante indagar por nuestros propios medios también. La razón para asistir sería como seguir manteniendo la autonomía universitaria, que es algo muy importante que yo digo que no se puede dejar tocar, por así decirlo. Además de que ya que como sucedió el año pasado que se mantuvo el Fondo del FES, yo considero que sería importante que en vez de que se mantenga estancado, siga subiendo, ¿verdad? Porque como todo el costo de vida sigue subiendo, yo considero que el Fondo Especial es algo que también debería seguir subiendo y no mantenerse estancado. Igual que el compañero, estamos aquí para luchar por la autonomía universitaria y porque ya es una gran injusticia que desde gobiernos pasados se nos venga recortando el FES tanto. Ya es preocupante, va a llegar un punto en el que ni siquiera vamos a tener FES, así que hay que ponernos a las pilas ahora o ya después vamos a estar llorando, mejor dicho. También participaron en esta marcha algunas autoridades universitarias. Yo creo que el objetivo es fortalecer la educación pública que está en una crisis desde hace varios años, incluida la educación superior universitaria, ¿verdad? Y que esto, pues yo creo que el movimiento en su autonomía es muy claro, en demandar que el gobierno sea más justo en ese sentido y busque no generar desigualdades, sino generar oportunidades y para el futuro de las personas jóvenes, de las niñas, de los niños, ¿verdad? Que son los que más lo necesitan en ese momento. ¡No somos esbirros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos esbirros! ¡Somos estudiantes! Este gobierno es un gobierno que desde el primer día ha atentado contra las instituciones que han garantizado el bienestar de las personas que habitan en el territorio costarricense. Es un gobierno que ha atentado contra instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social. Es un gobierno que presentó un proyecto de ley inconstitucional y descaradamente mal hecho con la única intención de regular el PES, regular el presupuesto de las universidades públicas que está protegido constitucionalmente y está protegido constitucionalmente porque desde que se crea nuestra constitución política, los constituyentes tenían muy claro que la única fuerza que iba a poder mantenerse y acuerpar y acompañar a los movimientos sociales de este país, cuando apareciese un gobierno autoritario, cuando apareciese un gobierno que atenta contra la institucionalidad, íbamos a ser las personas estudiantes. Esas mismas personas estudiantes que el presidente de la República se atreve a llamar públicamente a ser esbiros, esbiros de los vectores. Esta es una marcha organizada por el movimiento estudiantil. Todos estudiantes, esta es una marcha que nace, nace no de un edificio administrativo, sino nace desde el propio pretil de la Universidad de Costa Rica, desde un espacio abierto en donde las personas estudiantes manifestaron su disgusto hacia las políticas de cortistas de este gobierno y tomaron la decisión de venir a plantarse con contundencia y con fuerza frente a Caja Presidencial a manifestar nuestro disgusto. Y yo les agradezco enormemente, compañeros, compañeras y compañeras, su presencia aquí. Muchas gracias. Desde Zapote, reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.